Una cosa importante de destacar es el tema de la imputación de pagos. Es un tema poco conocido. Cuando una persona durante el mes hace tres operaciones, retiro en efectivo, consumo en un supermercado, compra en un restaurante o en un grifo, esas tres o cuatro operaciones no están aplicándose la misma tasa de interés. De pronto uno te aplica 20% de interés, en otro 40% de interés. Entonces, al final del mes tú has hecho consumos por mil soles en total, en cuatro operaciones. Las empresas ahora están en la obligación de comunicarte cómo van a imputar el pago. Porque si tú quieres pagar, digamos, 500 soles de los mil soles que estás debiendo, quieres adelantar o amortizar 500 soles. Lo lógico es que tú quieras matar las deudas más caras, es decir, los consumos que te estén reportando mayor tasa de interés, por ejemplo, retiro en efectivo, tuviste una emergencia y tuviste que sacar retiro por efectivo. Esa tasa de interés es altísima. Entonces, tú tendrías que matar primero esa deuda. Resulta que los bancos no hacían eso. Los bancos te recibían los 500 soles y mataban las deudas más baratitas y te dejaban las deudas más caras para que sigan acumulando intereses más altos. Pero, ¿lo hacían por una cuestión, discúlpeme, de viveza o es que no se podía, la ley no lo permitía? Lo hacían porque ellos supuestamente, entre comillas, tenían la facultad que ellos mismos se le habían dado de aplicar el pago a la deuda que ellos quisieran. O sea, ellos mismos se la habían dado, como dice usted. Entonces, mataban las deudas más baratas y te dejaban las deudas más caras. Pero si yo como cliente exigía, no, yo quiero que matar la deuda más cara... Y ya te metías en un problema legal y te impugnaban y te decían que no se puede, que se yo, porque ellos tienen el derecho. Bueno, ahora esto ha sido aclarado en el reglamento. Este reglamento establece que en la imputación de pagos, así se llama imputación de pagos o prelación de pagos, tiene que primar el interés del consumidor. ¿Y cuál es el interés del consumidor? Por no agravar la situación económica, o sea, matar primero las deudas más caras y dejarlas más baratas. Entonces, eso tiene que respetarse, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. En segundo lugar... A pesar, disculpe, congresista, de que el cliente no lo exprese necesariamente. O sea, automáticamente el banco tiene que, ante un adelanto de pago, ir a atacar o a disminuir la deuda más cara. Tiene que hacerlo, salvo que haya un acuerdo expreso. Claro. Es decir, el usuario quiere hacer una operación X y negocia directamente con el banco, y como producto de esa negociación podrían llegar a un acuerdo con que esa deuda no se va a imputar de esa manera. Pero tendría que haber un acuerdo expreso. Pero si no hay ese acuerdo expreso, o sea, tácitamente se entiende de que el banco tiene que primero matar las deudas más caras y dejarlas más baratas. ¿Cómo corresponde? Una muy buena noticia, ¿no? A las 3 y 36, una muy buena noticia. Sí. Otra, por favor. Bueno, la otra es la opción de los contratos por servicios adicionales. Es decir, uno tiene una tarjeta, pero hay operaciones que son un poco más riesgosas. Por ejemplo, operaciones por Internet. Lo que tú quieres es que a través de tu tarjeta puedas comprar pasajes en cualquier parte del mundo, quieres hacer compras por Internet, etcétera, etcétera. Caros. Ya, o puedes pedir, digamos, autorización para retiro en efectivo o consumos en el exterior. Entonces, en ese tipo de operaciones, digamos, se te tiene que dar chance, alternativas, para que tú puedas decidir tener o no tener esos servicios. Y si tú decides en algún momento ya no tenerlos, o decir, por equivocación, por error, por olvido, por confusión, tú autorizaste tener esos servicios, pero de pronto te viene un consumo por Internet. Supuestamente has comprado una peluca desde Nueva York y te ha venido con 300 dólares. Oye, yo no necesito peluca, yo no he hecho esta compra. Oye, ¿qué pasó? Yo no necesito peluca, por favor. Menos mal, Fabi. Este, entonces, tú puedes decir, no, es que yo voy a bloquear mi acceso a compras por Internet, o compras en el exterior. O sea, ahora hay esa facultad. Tú puedes hacerlo. Y puedes hacerlo, puedes desvincularte con la misma facilidad que el banco te ofreció esos servicios, porque esto es muy importante. Aquí te ofrecen tarjetas, tú entras a un supermercado, ya te ponen las tarjetas en el bolsillo, firma acá, a sola firma, sin ningún requisito, qué sé yo, te las mandan a tu casa. Dice, firma acá, ya tienes tu tarjeta activada. Oye, y sin embargo, cuando tú quieres anular una tarjeta, quieres desvincularte, ya yo no quiero saber nada con ustedes, te ponen mil problemas, mil problemas, que tienes que cancelar todo, que tienes que esperar 24 horas. Espera las 24 horas y llamas, porque tienes que cancelarla por teléfono, no personalmente, y llama por teléfono y te dice, es que le está faltando 60 centavos. Exactamente. Paga 60 centavos, no, y ahora tiene que esperar 24 horas. No, increíble. 24 horas, no, es que usted tiene una deuda pendiente porque hemos hecho un recálculo. Puedes pasarte un mes y no te puedes desvincular ni cancelar esa tarjeta. Y si no se cumple esto, ¿a dónde nos quejamos? Ahora que hay un reglamento. Bueno, y la superintendencia de banques seguros y el INDECOPI tienen que actuar con firmeza. No se puede permitir este tipo de abusos que son frecuentes, lamentablemente, en el sistema bancario. Congresista, el tiempo nos está ganando, pero hablemos de las clonaciones rápidamente. ¿Qué pasa si ahora alguien nos clona la tarjeta y hace un gasto de 2 mil dólares? ¿El cliente va a tener que pagar? Mira, el principio es el siguiente. Cualquier cuestionamiento o impugnación que haga el usuario respecto de los consumos realizados con su tarjeta, la carga de la prueba la tiene la empresa. ¿De acuerdo? Tú dices, yo no hice este consumo porque yo nunca conocí ese lugar o yo nunca compré aquí, qué sé yo. Es el banco el que tendrá que probar que sí lo hiciste. Y tratándose de clonación o suplantación de identidad, obviamente, con mayor razón, es la empresa la que te tiene que demostrar eso. O sea, el ladrón le va a robar ahora, lamentablemente así suena, es una realidad, le va a robar al banco y ya no al cliente afectado. Así es. Pero cuando al usuario, por ejemplo, le roban, lo asaltan y se llevan la tarjeta, él tiene que comunicar esto inmediatamente, ¿no es cierto? Porque los consumos que se produzcan en ese interín antes de la comunicación los va a asumir el usuario. Pero a partir de la notificación, por eso hay que comunicar inmediatamente cualquier consumo posterior, lo asume el banco, lo asume la empresa. Y este negocio que también se ha convertido, lamentablemente, que el banco te ofrece un seguro, esos seguros ya estarían eliminándose. Es una viveza, porque ahora el reglamento es claro en el sentido de que... Ya no hay seguro. No, el banco no te puede trasladar el costo del seguro por algo que es su responsabilidad. Entonces, a mucha gente le han ofrecido, y sigue pagando seguros, por algo que lo tendría que haber asumido el banco. Bueno, eso se acabó. Se acabó. Muchas gracias, congresista Delgado, de verdad, por esta visita aquí en el... Gracias. Gracias. Gracias.